Con sentimiento, el más romántico, Augusto César Llegó el momento difícil, que tengo que partir Porque tengo que dejarlos, para lograr un porvenir Es difícil hacerlo, pero tengo que seguir Es por ti, por nuestro hijo, por eso tengo que seguir Y ahora aquí, a punto casi de partir Una promesa quiero hacerles, que siempre los amaré Y ahora aquí, solo te pido corazón Cuida mucho nuestro amor, porque pronto volveré Es que tu amor me da fuerza en el alma Me llena de calma para continuar Porque la vida se hace más dura, estando tan lejos de nuestra hogar Es que tu amor me da fuerza en el alma Para hacerte ver que un día volveré Y yo te juro, amor de mi vida Que cuando regrese no los dejaré No los dejaré Llegó el momento difícil, que tengo que partir Porque tengo que dejarlos, para lograr un porvenir